Gia, Farina, la nena fina, F-A-R-I-N-A, aquí está Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca La gente me mira y me robo el sol Relajada, con una actitud sobrada Los bolsillos llenos yo la tengo clara Soy cara, como una dolce cabana La reina esta noche, esa soy yo Delicada, pero fina, como pausa en la noche Que culpina cualquiera y amarillo yo les hago Donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo razón Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca La gente me mira y me robo el sol Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca La gente me mira y me robo el sol Tengo lo que tú quieras, como lo quieras Pero no soy cualquiera Quien lo creyera, aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Saca pecho, saca nalga, muévelo Si tú quieres verte como una nera fina Sube cejas, sube cara y báilalo Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca La gente me mira y me robo el sol Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que esta sexy guiarse luzca La gente me mira y me robo el sol Diamantes, eso es lo que yo aspiro a tener Zapatos, carteras, anillos, pulseras Que en mi limusina yo llegue a donde quiera Y que lo que me ponga todo el mundo lo quiera Que lo que yo cante lo copie cualquiera Le gustó a la gente porque soy a mi manejo Curioso, en la piel me rima contagioso Dime si conmigo tú no la pasas Porque mi flow está cool Mi peinado cool Mis uñas están cool Mis aretes cool Mi blusa está cool Mis botas son cool Algo más dinero que bebé Me doblamos Porque mi flow está cool Mi peinado cool Mis uñas están cool Mis guardas son cool Mis sombras son cool Mis botas son cool Algo más dinero que bebé Me doblamos Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices Que me asusta Siéntate Deja que estás sexy Y al celos que a la gente Me mira y me rojo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices Que me asusta Siéntate Deja que estás sexy Y al celos que a la gente Me mira y me rojo el show DJ largo DJ largo Suba de al voltaje Ponlo algo salvaje El ritmo records F-A-R-I-N-A Yo soy Farina ¡Gracias!